¡Excelente domingo! Un gusto acompañarlos con la información del pronóstico del tiempo. Hay que estar muy bien informado. Terminamos una semana y vamos a iniciar una nueva. Hablemos de precipitaciones en la República Mexicana. Buenas noticias para gran parte del país. Precipitaciones fuertes en las próximas 24, 48 horas para puntos del sureste, oriente, occidente y noroeste de la República Mexicana. Todas estas precipitaciones fuertes se deben al paso de una onda tropical que viene por parte, por supuesto, del Pacífico. Por lo tanto, son buenas noticias. Para nosotros, región norte, noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, continúan solamente chubascos muy ligeros, prácticamente aislados y predominan las altas temperaturas, que es lo que hemos tenido en los últimos días y que va a continuar. Esta noche la cerramos con 30 grados, algunas nubes y vientos. Es como pinta el panorama para terminar este domingo. Mañana lunes iniciaremos con 24 grados, una mañana soleada y pochornosa. Por la tarde alcanzando máximas de 37 grados. Muy caluroso es como pinta el panorama para los próximos días. En la noche, igual que hoy, cerrándola con 30 grados, algunas nubes y viento. Es como se registra para mañana lunes, por supuesto. Por su parte, el resto de los días, a partir del martes, vemos condiciones similares, altas temperaturas. Martes 25 con 38, miércoles alcanzando 37 grados. Y la probabilidad de lluvias en un 20%, es decir, los chubascos meramente aislados, de corta duración. En zonas altas, zonas montañosas, pero no hay que descartarlos. El resto de los días, máximas de 39 grados. Mucho calor es como pinta el panorama para la próxima semana. Es decir, las precipitaciones brillando por su ausencia. Así que hay que continuar manteniéndonos bien hidratados para evitar un golpe de calor. Porque en este verano, tenemos altas temperaturas, como es costumbre. 40 grados alcanzando a Nahuac y China, 39 para Bustamante, para Cadereyta, Santiago, Montemorelos y Galeana, con máximas de 32 grados. En Galeana se pueden registrar algunos chubascos, pero son meramente aislados durante la tarde. Por su parte, Linares, mínima de 24, máxima de 39, soleado para este lunes. Y lo mismo lo vemos para Sabina, Hidalgo, altas temperaturas para el resto de la región. Hablando de la fase lunar, estamos en una luna creciente y vamos a tener una luna llena para recibir el mes de agosto, martes 1 de agosto, 12 horas con 31 minutos. Un gusto acompañarlo con la información meteorológica. Que siga pasando un bonito domingo.